Adictos al chocolate Hora del postre Señor, he trabajado unos miles de años con usted y me preguntaba si podía empujar el chocolate ¿Realmente crees que te voy a dar chocolate? El chocolate es solamente para mi Solamente para Luis y nosotros el séptimo No para ti El mi chocolate El tuyo es mierda de Justin Bieber Ay, coño Me adoro el chocolate Eh, ¿qué haces? El chocolate es solamente para Luis y nosotros el séptimo no para mierdas como tú Jajajaja 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 Chicos, cuidado con la roca esa, la estatua ¿La qué? ¿Con qué? Cuidado con la estatua ¡Lesbiana, lesbiana! ¡Lesbiana, lesbiana! Jajajaja 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 Ah, era una estatua Qué pendejos, me caga Sí, como sea ¿Qué pedo? Ay, caray, ¿qué es esto petróleo? Parece mierda Y sí, prueba no Ay, sí, ¿cómo no? ¿No crees que no me te voy a probar esta miércol? ¡Ay, no mames! Te voy a amar hijo ¡Chocolate! 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 ¡Nam, nom, nom! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Jajajaja Jajajaja ¡Oh, Dios! ¡Es tan delicioso! Lo hizo Jajajajaja ¡Es mío! ¡Todo mío! ¡Nada más para mí! Os digo, es de los tres Sí, sí, de los tres Perdón Tenemos que disfrazarlo antes de que alguien venga y se lo coma también Chicos, disfracenlos de otra cosa Esa cosa realmente es muy estúpida ¡Ja! ¡Listo! Sí, nadie vendrá por un puto buzón ¡A huevo! Que estamos pendejos ¡Ah, por fin! ¡Después de tantos años! ¡Un buzón! ¡Sí, a huevo! ¡Gracias, Dios! ¡Es mío! ¡Mío! ¡No lo voy a compartir con nadie! ¡Nadie! ¡Ni siquiera contigo, viejeta! ¿No compartes el buzón, puta? ¿Eh? ¡Oh, sí! ¡El buzón! ¡Jeje! ¡Mámadas! ¡Ah! ¡Eso fue muy estúpido! ¡Eso fue muy estúpido! Bueno, chicos, pongamos el chocolate hasta acá cada día de nuestras vidas ¡Eso creo que será suficiente para los 50 años! ¡Sí! ¡Qué! ¡No comemos en esa mañana! ¡Pero qué puto eres, no mames! Aún así, espero que no seas un puto abusivo con el chocolate Ok, vámonos ex costumbre ¡Chocolata! ¡Chocolaté! ¡Chocolata! ¡Chocolata! ¡Chocolaté! ¡Cieltro! ¡Chocolaté! ¡Chocolátal! Chocolaté... ¡Chocolaté sensáaaal! Chocolaté... ¡Chocolaté sensuáOOOOL ! Espérate, estoy desmamando una cara Tú siempre mamás cualquier cosa Sí, sí. Eres un hijo de puta. ¡Esto no he aprendido! ¡Esto no es nada sensual! ¡Te estás comiendo el chocolate! No careguemos que no lo podemos utilizar para limpiarnos el trasero. ¡Sensual! ¡Ay, sí! ¡Me da cosquillas! ¡Pajanas! ¿Pajanas? Espera, se está poniendo frío. ¡No! ¿Qué carajo crees que es lo que estás haciendo? ¡Esto nada más es mío! ¡Perdad! ¡Estaba practicando para la sensualidad! ¡Eso era el chocolate y estaba buscando el Xbox! ¡Sí, el Xbox! Me dejó la mierda de Justin Bieber. ¡Pruébala ahora! ¡Vamos! ¡Justin Bieber es famoso! ¡Ponle más! ¡Ahora, pruébalo! ¡Pruébalo! ¿Qué tal sabe? ¿Qué es? ¡Exacto! ¡Igual como One Direction! ¡Ah, mis ingenieros! Oh, claro! Se supone que debería haber como para 500 años ese chocolate! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Ey, quiero más chocolate! ¡Quiero bañarme, no lo de chocolate! ¡Chocolate a huevos! ¡Sensual! ¡Vamos, amigos! ¡Tas mal es lo que me lo utilices en un traje de baño! ¡O sea, no me han medido en chiquets! ¡No me han tenido en chiquets! ¡No importa! ¡Vamos, amigos! ¡Eres un puto abusivo! ¡Espero que Halloween no haya hecho lo mismo! ¡Mira! ¡Adora! ¡Hice una bicicleta! ¡Tuve que comerme a los más neofrios! ¡Oye! ¡Estás bien torpe! ¡No manches! ¡Mira! ¡Torpe! ¡Sí! ¡Mira! ¡Está ensalada! ¡Amigo! ¡Déjese chocolate ya! ¡No lo voy a dejar nunca! ¡Está delicioso! ¡Mmm! ¡Préndalo! ¡No! ¿Y también usas chocolate? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Huele bien mi cabello! ¡Eres una hija de puta! ¡Eres una desgraciada! ¡Un momento! ¿Pero si yo había empezado todo esto? ¡¿Qué?! ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Vamos, amigo! ¡Eres un hijo de puta! ¡Díselo! ¡Eh! ¡Realmente nunca prohibimos eso! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Voy a saltar de acumulador con ustedes! ¡Voy a superarlos! ¡Gordigo mono! ¡Ya verán! ¡Te apuesto la apuesta sensual! ¡Vale! ¡Gordigo! ¡Voy a peeling de a크! ¡Voy a kaikki! ¡Voy a la Punkte en ser! ¡Lero! ¡Voy a�를! ¡Voy a los primosums! ¡Voy a mondas! ¡Voy a mi! ¡Voy a luz! ! ¡Voy a mi! ¡ Nutri este malo contigo! ¡J Cole! ¡Gordpy ey! ¿Qué demonios está pasando? Estoy esperando aquí como loco ¡Quiero chocolate, malta sea! ¿Dónde está el chocolate? ¿Se acabó? Puede que esto sea algo bueno Eso sería malo, chicos Yo quiero vivir en chocolate desde la eternidad Vamos a ir a ver el buzón Vamos, chicos ¿Qué no ven? ¿Qué? Nos hemos vuelto gordos por esto Me quedo con la parte de Jimmy ¡Oh, Dios mío! Creo que me he traído un paro ¡Adan! Ya no hay Por putos, ya no hay Abusivos de miércoles Necesitamos una máquina ¿No? 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 No, mames ¡Ay, mi culo! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Ah! ¡Se paró tomando! ¡Ah, hijos de su putísima madre! ¡Malditos abusivos de chocolate! ¡Se han gastado todo mi puto chocolate! De hecho, fueron estos dos Pero le asumo la culpa ¿Cuánto tardaremos con esto? Hasta que el chocolate vuelva, ¿qué no? ¡Ay, mi pobre chocolate! ¡Quiero todo de vuelta, maldita sea! Hasta el final del capítulo se quedarán Bueno, creo que se matará un rato Pero a mí no me importa ¡Ay, hijo de...